hola soy ana carla y tú cómo estás para mí hoy es viernes para ti qué día es hoy qué larga semana pero al mismo tiempo se fue muy rápido no te pasa eso ahora a veces que veo el calendario y digo ya es viernes pero como bien últimamente he hablado de caricaturas de la infancia te he recomendado que ver en netflix y pensé hoy de qué podría hablar y tal vez lo escuché en alguna parte y no me di cuenta pero de qué cosas hacíamos antes al menos me imagino que mi generación que no hacemos ahora por el cambio de las redes sociales por ejemplo vamos a empezar aquí tengo mi confiable lista no sé tú cómo te organizabas con tu grupo de amiguitos para mí fue como en la primaria sí pero por ejemplo si queríamos si teníamos que hacer alguna tarea o nada más queríamos platicar o algo así me acuerdo que en la escuela decíamos había messenger te acuerdas de messenger es como nada más era para chatear era como un facebook pero sin fotos y sin publicaciones y sin nada solamente el chat messenger me acuerdo que nos poníamos de acuerdo de a las 4 te conectas para platicar ok ahí estás a las 4 de la tarde iniciando sesión para platicar me acuerdo mucho de eso es raro porque no era como que hay voy a ver si están conectados para platicar es como te conectas a las 4 para platicar era muy raro no sé si era una actualización pero hubo un momento en el que tu nombre podías empezar a cambiarlo de color tenías estas listas y podías hacer como que familia y amigos de la escuela y cosas así y podías poner tu nombre con el que la gente te veía aparte de tu correo tu nombre y podías poner dibujitos y colores y cosas así era extraño y me acuerdo que cuando estábamos como en estos tiempos usábamos dos computadoras en mi casa mi hermano tenía una computadora en su cuarto y mi papá tenía otra computadora y no sé por qué en la computadora de mi hermano sí tenía como que esta última versión en la que sí podías ver colores y todo esto y la de mi papá tenía una versión de messenger más antigua y todo era liso no podías ver ninguna de estas actualizaciones modernas de colores pero lo que más me gustaba de messenger eran los zumbidos eso no lo debieron de quitar ojalá alguna aplicación o alguna página salga en donde puedas te imaginas poder enviar zumbidos por whatsapp te imaginas estás acá en una junta en la clase manejando y de repente zumbido bueno podría ser como la notificación pero que te tiemble todo en la pantalla pues no es un vídeo de contéstame te estoy esperando bien y ok nos ponemos de acuerdo como para platicar en messenger creo que en algún momento se empezaron a poder hacer llamadas como video llamadas por messenger pero no estoy segura podría estar equivocada o con messenger una me acuerdo que alguien me envió paréntesis punto punto como la carita feliz y dije ¿qué es eso? y pregunté ¿qué es eso? y me dijeron es una carita feliz ¿cómo que es una carita feliz? es un paréntesis con dos puntitos me dijeron sí voltea la cabeza así fue como aprendí que paréntesis dos puntitos es una carita feliz ¿tú cómo aprendiste? ay ¿qué más está en mi lista? uy cuando quería salir a jugar con alguien no sé tú pero al menos yo si quería ir con una vecina o así tenía que ya bueno no es que tuviera que pero no quería a mí no me gustaba nada más ir como que a su casa y tocar la puerta entonces les llamaba y preguntaba ¿fulanita puede salir a jugar? y ella de que sí sí ya íbamos a jugar extraño ¿no? ¿te imaginas ahorita llamarle a alguien y preguntar oye ¿puedes salir a jugar? ¿puedes salir a jugar? ¿cuándo fue la última vez que nada más fuiste a casa de alguien y ya? ¿alguna vez te pasó? es que es raro ¿no? ahorita todas las llamadas es como que te voy a llamar a las tres y media y a las tres y media tienes que estar disponible para contestarme ¿ok? o a las tres y media voy a tu casa estate al pendiente para que ahorras la puerta ¿pero por qué nos tenemos que poner de acuerdo? ¿cuándo fue la última vez que simplemente llamaste? ¿o que nada más fuiste a un lugar? ¿en qué momento la gente se empezó a poner como estricta? ¿nunca te pasaba que alguien llamaba a la casa? y y ya simplemente suponían que tenían tiempo libre para contestar la llamada y si lo tenían porque no había nada que hacer pero ahorita si alguien te llamara ahorita en este justo preciso momento justo preciso momento español al 100 bien ¿les contestarías? ¿y platicarías con ellos una buena media hora a una hora? ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso? de chiquita también me acuerdo ah de repente nada más alguien de la escuela llamaba y ya nada más para platicar pero no nos ponemos de acuerdo nada más levantabas no tenías como ponerte de acuerdo nada más levantabas el teléfono llamabas y de que hola ¿cómo estás? y ya que extraño ¿no? no no me he dado cuenta de eso ¿por qué estamos tan ocupados ahora? ¿por qué no tenemos tiempo de simplemente contestar el teléfono? bueno ¿qué más hay en mi lista? llamadas antes de messenger ah sí ¿cómo? lo acabo de escribir ¿a qué me refería con llamadas antes de messenger? oh ya 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 lo dije que antes llamábamos y después inventaron messenger y ahora en lugar de tener que llamar a cualquier hora ahora te ponías de acuerdo para platicar de messenger ir a casa de alguien sí era era raro también es que porque yo creo que no sé lo más normal para mí nunca fue como que ir a casa nada más de alguna compañera o así de la escuela si iba a casa de alguien en medio de la tarde era como de una vecina pero no me gustaba nada más ir a tocar la puerta de que hola ya llegué yo les llamaba antes para saber si tenían tiempo o para ver si querían jugar si no no iba si no no iba si no no iba qué tiempos aquellos en los que llamaba por teléfono ahora lo evito a toda costa bien a ver ponerte de acuerdo para hablar en messenger ya lo vimos llamar antes de ir a jugar ya lo vimos llamadas antes de messenger ya lo vimos ir a casa de alguien después de la escuela uff te acuerdas de eso te acuerdas de eso te ponías de acuerdo como que eh mañana voy a tu casa sí ibas a la escuela llevabas tu mochila normal llevabas otra mochilita con tu ropa para cambiarte y después iba la mamá o el papá de tu amiguito o amiguita se iban juntos a la casa ahí les daban de comer a los dos te cambiabas de ropita y a jugar y ya después en la tarde iban por ti tus papás ya wow te acuerdas de la última vez que hiciste eso siento que es algo que dice mucho la gente como que la última vez que hiciste algo y no te diste cuenta que era la última vez pero fue la última vez y no te diste cuenta y bla 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 ¿cuándo fue la última vez que hice eso? no lo sé pero wow es que era toda una experiencia porque llevabas tu ropa te tenías que preparar tenías que preparar tu ropa para cambiarte porque no te ibas a quedar con el uniforme toda la tarde no que molesto entonces era la experiencia de como empacar tu mochilita después de prepararte de ok de la escuela haces lo que sea que tengas que hacer y después llega su mamá o su papá y ahora te subes a un carro en el que jamás has estado y después vas a una casa en la que jamás has estado no sabes dónde está el baño no sabes dónde puedes cambiar no sabes si tienes mascotas no sabes qué te van a dar de comer una vez me pasó una vez me pasó ¿en qué año era? como tercero o cuarto de primaria y fui a casa de una amiga y nos dieron de comer creo que fuimos dos amigas y pues la de la casa nos dieron de comer y en ese entonces a mí no me gustaba comer espagueti y la mamá nos dio espagueti y yo no quería ser como señora no me gusta el espagueti pues total ahí estoy comiéndome el espagueti rojo a fuerzas y oh sorpresa me gustó no sé por qué no comía espagueti tal vez porque era rojo no lo sé pero me gustó el espagueti y me acuerdo que después de eso le conté a mi mamá oye fui a casa pues de esta persona su mamá nos dio espagueti y creo que mi mamá fue como que y te lo comiste y le dije pues sí y fue como el de ah o sea no te comes el que yo preparo pero sí el que otra señora prepara bueno me empezó a gustar el espagueti desde esa vez está muy bueno el espagueti ¿cuántas veces he dicho espagueti? pero sí era como la preocupación de ay qué tal si comen cosas raras o tal vez no cosas raras simplemente diferentes digo qué tan raro es comer espagueti y aparte de eso ok ahora tienes como un tiempo limitado para tal vez te juntaste para hacer una tarea o para jugar o para lo que sea tienes que unas tres horas y después ya van por ti wow y como que las mamás también hablaban antes ¿no? de que ¿dónde vives? y ¿dónde queda eso? wow porque antes si no sabías llegar no es como que podías ir a Google Maps y checar o sea si no sabías llegar te tenían que explicar cuentas tres calles después a la izquierda ves este árbol gigante ahí es y ahora simplemente vas a tu celular y escribes la dirección y llegas tenéis cosas hasta puedes ver cuánto tiempo te vas a tardar en llegar pero en esos días me acuerdo que una vez iba a ir a casa de unos años después tenía que ir a casa de otra persona para hacer un trabajo y mi mamá era pero ¿qué hay? ¿dónde es eso? es que no sé dónde es y una amiga de mi mamá ella sí sabía dónde era la dirección y ella la terminó acompañando acompañando para irme a recoger la casa de esta chava y todo por es que Google Maps te tardaste en existir pero bien sí, era toda una experiencia ir a casa de alguien después de la escuela bien, me tomaré un descanso aquí para que se enfríe mi cámara por un momento pero enseguida volvemos bien, estaba a punto de pasar a lo siguiente fiestas de cumpleaños en el salón ¿en qué momento, en qué año ya no es aceptable festejarte en la escuela? porque a menos como yo me acuerdo desde como preescolar y era raro porque tú mismo te hacías tu fiesta nunca era como fiesta sorpresa vamos a sorprender a tal personita porque cumpleaños aunque tu mamá y tu papá te organizaban la fiesta tenían que saber cuántos niños habían en el salón para saber cuántos tamalitos llevarles o cuántos taquitos y un pastel y las bolsitas de dulces y me acuerdo que era tan tan innecesario pero daban invitaciones es como que estás invitado a mi fiesta tal viernes a la hora de lonche es como, no necesitas gastar en invitaciones no necesitas contaminar con invitaciones ese niño y esa niña van a estar ahí porque es en el salón de clases no ocupas escribir el nombre de cada quien en tantas invitaciones y ahí creo que no eran como de siempre pero por un tiempo siento que fueron populares estas calcomanías eran como hojitas de calcomanías circulares que te pegaban sobre tu corazoncito que decían como algo que tuviera que ver con la fiesta de feliz cumpleaños o estás invitado o algo así no lo sé y todo tenía que ser de lo mismo si llevabas invitaciones calcomanías el pastel si llevabas a lo mejor no sé, unos globos tal vez las bolsitas de dulces todo tenía que ser del mismo diseño si tu fiesta iba a ser de Dora la Exploradora todo tenía que ser de Dora la Exploradora si iba a ser de Bob el Constructor todo tenía que ser de la misma caricatura o del mismo dibujito wow y me acuerdo como las bolsitas de dulce yo me acuerdo en mi casa estar con las bolsitas de dulce con mi mamá en una mesa con muchos dulces y poniendo como que uno de cada uno en la bolsita y amarrándolo y preparándolas todas y antes del día siguiente ya que era el día de tu fiesta como era tu fiesta te dejaban ir con ropa libre al menos así era en mi escuela tenía que ser los viernes creo que tenía que ser los viernes a fuerza tu fiesta tal vez ok, vamos a ver como era un día de tu cumpleaños en la escuela según yo ok, ya repartiste tus invitaciones que todos van a ir a fuerzas a menos de que no vayas a la escuela nada más estaban invitados los de tu salón muy rara vez alguien de otro salón llegaba a lo mejor porque le pedías permiso a la maestra de que oye mi amiguito de tercero B puede venir al lonche pues ya los dejaban para que vinieran a comer y así pero ok, ya estás en tu fiesta vas con ropita libre creo que no sé bien cómo era lo que hacían los papás no sé si desde que te dejaban en la mañana dejaban toda la comida en en la dirección no creo porque eran como las siete y media ocho de la mañana y el lonche era como hasta las diez y media yo creo diez, diez y media entonces me imagino que te dejaban en la escuela empezabas tu día normal y más tarde ellos volvían a pasar por la dirección y ahí es donde dejaban toda la comida y los dulces y el pastel y después iban la maestra bueno las maestras porque teníamos dos y a lo mejor uno que otro niño para ayudarle un niño, un niño x y traían todo al salón y era como que wow, ya vamos a comer y entre todos cantaban las mañanitas y era raro porque como que al menos lo que a mí siempre me ha llamado más la atención es el pastel pero tristemente a veces el pastel no era hasta la hora de la salida entonces, no sé pero así era un día llegabas ropita normal llevabas tu cámara de rollo y si no sale bien la foto no te vas a dar cuenta hasta que vayas a un benavides a revelar estas fotos ok tengo muchas de estas fotos en mi casa pero pero si ahí estás te cantan las mañanitas juntas tus manitas pides un deseo ya dependiendo de tu suerte te embarran la cara en el pastel o no era como el momento más crítico mordida no, no no es que odio eso arruinas todo el pastel si quieres partir una rebanada o quieres agarrar un quequito y ese embarrárselo en la cara a ver, es un poco grosero pero ok pero no arruines todo el pastel y eso de soplar las velitas ojalá ya no volvamos a hacer eso porque que asco ok y hay gente que sopla de ok pero hay gente que por qué haces eso de nuevo no sé es que qué puedes hacer a lo mejor nada más las chispitas por qué tienes que soplarle a las velas o corta una rebanada y ahí pon tu vela no sé pero por qué tienes que escupirle a todo el pastel y también cuando hacen una fiesta por ejemplo vas a una boda esto no es del pasado esto sigue siendo el presente vas a una boda a un 15 años a una fiesta x y tienen un pastel muy bonito ah qué bonito se ve tu pastel pero ahí está el pastel encuerado para que todos vayan a verlo todos vayan a platicar en frente del pastel nunca falta el niño travieso que le mete el dedo al pastel es como que este pastel ya está todo escupido mosqueado reseco por qué ok es un pastel bonito y el chiste es que la gente lo vea lo entiendo totalmente pero por qué tiene que estar abierto al público abierto a las babas es que por qué somos así no sé eso una frustración de mi vida pero así era la fiesta en la primaria en la secundaria todavía no ya no hacíamos esto en la secundaria o sí no no ya no dabas invitaciones de nada creo que ok 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 creo que en la secundaria empezaba a ser más de todos vamos a cooperarnos de que 10, 20 pesos entre todos y compramos un pastel y ahí creo que creo que ahí sí era sorpresa me acuerdo que una vez pues era mi cumpleaños y mis amigas organizaron eso de que pastel porque cumpleaños Ana Carla me llevaron un pastel y no sé por qué un niño tenía una guitarra me imagino que daban clases de guitarra en las tardes porque ver la guitarra en el salón no era raro así que no fue como que ah es porque cumpleaños creo que daban clases de guitarra en las tardes no me acuerdo el chiste es de que sacan el pastel aprovecha que este chavo pues sabe tocar la guitarra y tiene su guitarra y era muy incómodo porque nunca sabes qué hacer porque ahí sí era sorpresa igual y igual y si te esperabas de que ok a lo mejor hay pastel pero el que te canten todos es como que hago que canto también a quien volteo a ver y me acuerdo que alguien me dijo después de eso de que porque porque te veías tan enojada o no enojada como como que como que no te gustó es que no fue eso es que no que que hago canto contigo pero es raro porque si empiezas a cantar te estás cantando a ti mismo pero sí fue fue divertido llevaron pastel comimos entre todos hubo musiquita gracias y agradece creo que ese fue el único año que que incluyó música esto pero sí había olvidado que creo sí a partir de la secundaria ya era como que vamos a cooperarnos en la prepa me imagino que era lo mismo en la universidad sí nos cooperábamos y era pastel a lo mejor globos creo que nunca fue tanto como de vamos a comer a lo mejor ibas con tus amigos de que íbamos por unos tacos en el receso o así ahí en una hora libre pero sí en la universidad una vez me llevaron unos quiquitos en forma de perrito y unos globos me gustó mucho ese pastel gracias en forma de perrito pero sí es que era todo un proceso cumplir años en la primaria era todo un proceso quién sabe si sigan haciendo eso los niños ahora pero nunca había pensado que esas invitaciones era algo totalmente inútil inútil o sea vas a estar ahí de todas formas a menos de que fuera tu fiesta en la tarde porque había gente que hacía eso como que a las 4 de la tarde nos vemos en el x salón de fiestas infantiles y ahí vamos a jugar y a comer invitación para la dirección etc pero otro tipo de fiestas al que creo que me tocó ir una o dos veces cerraban la calle ahí en donde vivíamos una vecina no me acuerdo quién fue cerraron la calle pusieron unos inflables brincolines comida música según yo hacer espacio ilegal pero igual lo hicieron y me subí a los brincolines y fue divertido igual no es que no era una calle como concurrida pero igual no sé es creo que depende de la fiesta creo que porque era fiesta infantil era como que no tan molesto ya que si hubieran sido señores borrachos cerrando la calle nada más para tomar y hacer carne hasta toda la noche hubiera sido más molesto pero bueno creo que a eso me tocó ir una o dos veces fiesta en la calle oh sí y jugar con niños en la calle eso de llamar a tus vecinas o a tus vecinos para ir a jugar fue como que mi infancia pero ya estando más grande bueno que todavía sigues en infancia pero que que ya tenía como 10 11 años tal vez 12 no lo sé algo así tal vez empecé a salir empecé a juntarme con otros niños de esa misma calle porque al parecer yo vivía en la parte de arriba de la calle y al parecer ahí eran como que no tantos niños pero en la parte de abajo de la calle iba de subida en la parte de abajo ahí habían muchos niños y al parecer todos ellos se conocían pero porque yo vivía arriba y yo no conocía a nadie y por un tiempo pues me empecé a juntar más con ellos y me invitaban de que oye también quieres ir a jugar y yo como que ok y ahí jugábamos con la pelota en la calle me invitaban de que carro para que deshieras en la banqueta en la banqueta era divertido que más pasaba uff y después de todo esto yo creo que que la infancia se terminó porque empezó Facebook ya no era como que te conectas a tal hora para platicar te voy a llamar voy a ir a tu casa ahora es como que viste lo que pasó en Facebook y Twitter yo estoy segura de que en algún momento de mi vida vi un anuncio de Twitter en la televisión pero no dijeron que era según yo yo recuerdo haber visto al pajarito de Twitter en la pantalla de la televisión en la sala bueno en el comedor y solo era el pajarito y según yo mi mamá también lo vio y me dijo ¿qué es eso? y le dije no sé solo era un pajarito pero yo sabía que era Twitter pero no sabía que era Twitter estoy loca o si llego a pasar esto porque estoy muy segura de que llegué a ver esto en la tele Twitter en la tele un anuncio para que usaras Twitter pero si wow y eso cambió todo ¿no? porque pues en Facebook ya podías como que platicar podías hacer grupos ya no era tan necesario llamar de repente porque ahora en lugar de llamar de repente simplemente podías enviar un mensaje y estuvieran o no conectados igual les iba a llegar no era como messenger que por alguna razón te ponías de acuerdo para conectarte a una hora no lo sé ¿qué cosas hacías tú de chiquito? esto ¿qué años eran? tal vez dos mil cinco dos mil diez algo así algo así wow dos mil veintiuno qué cosas ¿no? me acuerdo cuando cuando dijeron messenger ya no va a existir me puse un poco triste porque dije ¿cómo ya no va a existir? es como icónico es messenger pero sí pero sí dejó de existir me gustaba mucho lo que más me gustaba definitivamente zumbidos era muy divertido había gente que te contestaba ya ya deja de enviarlos no te voy a dejar de enviar zumbidos pero sí la primera vez que tuve mi primer correo de bueno correo electrónico me acuerdo que fui a la escuela y le dije a una amiga oye ¿qué crees? tengo tengo ay es que no me acuerdo cómo se llama pero es algo en internet no me acordaba cómo se llamaba espera ¿esto fue con correo electrónico o con facebook? tal vez fue con facebook según yo mi hermano me hizo mi cuenta de facebook o mi cuenta de correo electrónico wow ya ni me acuerdo yo quería platicarle a mis amigas para que ellas también tuvieran una pero no me acordaba cómo se llamaba entonces no les podía decir de que hey también hazte una cuenta de es que no sé cómo se llama pero hazte una cuenta también ¿no? ay 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 pero bien esa fue qué raro ¿no? infancia a todos nos tocó diferente había gente que no tenía teléfono y que simplemente iba siento que al menos a mi generación nos tocó como que estar en medio como que pudiste vivir el juntarte con tus amiguitos y el ponerte de acuerdo el llamarles el ahora les escribes por internet el después ahora solamente es por internet pero antes ibas a su casa pero ahora en lugar de ir a su casa nada más les escribes un mensaje y ahora en lugar de juntarte nada más puedes llamarles o puedes hacer una videollamada y ahora todo es videollamada es como que hemos estado entrenando para esto por años ay 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 ok bien creo que aquí tengo que terminar bien aquí me despido entonces ¿qué cosas hiciste tú de la infancia? ¿cómo fue tu infancia? ¿te acuerdas de cómo eran las fiestas? ¿celebraste tu cumpleaños alguna vez en la primaria? ¿con qué las celebraste? ¿con qué las celebraste? ¿con qué los celebraste? taquitos ay tostadas se me olvidó decir eso odiaba cuando eran tostadas por alguna razón las maestras eran bien godas con las tostadas y era como que señora póngale frijoles a esa tostada y la maestra no así nada más una embarradita señora póngale frijoles ¿cómo te atreves a ponerle una baba de frijoles? ah pero la de la señora hasta pesaban esas tostadas hasta pesaban de tantos frijoles que le echaban a las de ellas sabías que iba a ser un poco decepcionante cuando te dabas cuenta que iban a ser tostadas para el lonche en lugar de tamalitos o tacos o o equis hasta chili dogs ¿alguna vez te tocó chili dogs? esa combinación típica de chili dogs súper mojados con tu vasito de gelatina en este vasito mini mini azul y las papas de harina deshidratadas blancas no sé cómo se llaman y sea como que esta va a ser una buena fiesta bueno ahora sí me despido dilo conmigo dilo conmigo chao chao bye